En este vídeo vamos a resolver un problema de tangencia, un problema básico de los primeros que se estudian, en el cual nos piden trazar las rectas tangentes a la circunferencia de centro O que sean paralelas a R. Es decir, nos piden dos tangentes, porque son dos posibles soluciones, dos tangentes a la circunferencia que sean paralelas a R. Para resolver este problema solamente deberemos tener en cuenta que siempre que tenemos una recta tangente a una circunferencia, tenemos un radio perpendicular a dicha recta en el punto de tangencia. Es decir, si tuviéramos aquí una recta tangente a esta circunferencia, tendríamos un radio que sería perpendicular a dicha recta que llegaría hasta ese punto de tangencia. Teniendo en cuenta eso, vamos a tomar la escuadra, en nuestro caso escuadra y cartabón, y lo que vamos a hacer es tomar la dirección que tiene esa recta. Ahora, si como hemos dicho, el radio que pasa por el punto de tangencia será perpendicular a la recta, y esa recta queremos que sean paralelas a esta, los radios de las dos posibles soluciones también serán perpendicular a la recta que nos dan la recta R. Así que, la situamos, la giro 90 grados, en nuestro caso con la escuadra y cartabón, y lo que vamos a hacer es trazar un radio que sea perpendicular, perdón, mejor dicho, un diámetro que sea perpendicular a la recta R. De este modo, obtenemos dos puntos de tangencia, uno y dos. Esos serán los puntos de tangencia por los que pasará la recta que estamos buscando. Como ya tenemos la escuadra de 90 grados respecto a la recta, la vuelvo a girar, 90 grados, y aquí tendríamos una posible solución. Esta sería una de las rectas tangentes a la circunferencia dada paralela a la recta R, y aquí tendríamos la otra solución. Estas serían las dos soluciones, voy a llamarlas R1 y R2. Muy bien, ya hemos resuelto el problema, como siempre, espero que el vídeo os resulte útil. Me gusta, favorito y que lo compartáis en redes sociales, se agradece, ayuda mucho. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.